Mayo 26. Ejercicio para practicar hoy para personas que aprenden a no sufrir por amor. Autoconocimiento. Nunca imaginé pertenecer a un grupo donde me enseñarían a conocerme. No sospechaba que los problemas estaban, no en la vida, sino en mi forma de ver la vida. Por cosas del destino llegué al grupo de personas que aprenden a no sufrir por amor, y usando las instrucciones estoy conociéndome y detectando cómo mis creencias erróneas sobre el amor me metieron en esas relaciones tóxicas, o me hicieron deteriorar relaciones sanas. Hoy, con el autoconocimiento que estoy logrando en el grupo de personas que aprenden a no sufrir por amor, siento más seguridad, pues mi felicidad ya no depende de mi pareja, sino que estoy aprendiendo a tomar decisiones que son más sanas para mí. ¿Qué alivio produce estar en el grupo de apoyo y conocerme, viendo quién soy, mis errores y aciertos, aceptándolos y corrigiéndolos, veo cómo florece el amor propio? El ejercicio de hoy, 26 de mayo, es trabajar el autoconocimiento. La pregunta del día es, ¿de qué manera me ha servido analizar cuál fue mi papel en las relaciones? Bueno, muy bien, las personas que llegan al grupo llegan diciendo, mire mi pareja lo que hace, mire mi pareja lo que no hace, mire cómo me trata. Pero aquí ya no hacemos eso de analizar a la pareja, ahora nos analizamos nosotros. Es usted la que se tiene que analizar, o usted, querido amigo, si usted quiere saber por qué le va, cómo le va en la vida, en el amor, deje de culpar a su pareja y empiece a mirar, no lo que su pareja hace, sino lo que usted permite. Sea usted hombre, sea mujer o sea de la comunidad LGTBIQMAS, usted, quien me sigue en el canal, quien ve este video, deje de echarle la culpa a la pareja, de hacerse la víctima y asume la responsabilidad adulta de que usted se metió en esa relación y que la vida le ha puesto cien mil flechas informándole sobre lo que hay y usted insiste en que sea diferente, como haciendo cantar un marrano. Listo. No podemos pedirle peras al olmo, lo que es, es lo que hay. No termine la relación, arranque donde está, ¿sí? Arranque con lo que tiene, con lo que hay en ese momento y quite la atención de su pareja y póngala usted, póngase atención en usted y haga actos de amor propio. Usted va a ver cómo la vida cambia. Si usted está sufriendo por amor, contáctenos, que podemos ayudarle, le garantizamos respuestas. El WhatsApp es más 57 y el número es 310-381-6016. Un abrazo. Hoy, si usted quiere dejar de sufrir por amor, trabaje el autoconocimiento. Aquí le enseñamos cómo. Contáctenos. Ingrese a nuestros grupos o tenga una consulta con Julián Castañeda. Y aquí le enseñamos el autoconocimiento. Un abrazo.